Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. La tumba está muerto, la tumba está muerto, la tumba está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. La tumba está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. La tumba está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!